feliz viernes estudiantes es tiempo de trabajar en ciencias y recuerden que estamos estudiando esta semana como se llama esta cosa un qué? un imán muy bien imán 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 listos a trabajar conmigo con los imanes y qué vamos a hacer identificamos como los imanes afectan los materiales diferentes como por ver un vídeo sobre los imanes para buscar un objeto atraído por un imán para escribir dibujar y colorear en mi cuaderno entonces su trabajo de hoy es buscar algo que se atrae a su imán que se pega a un imán esta cosa no se pega este no es un buen objeto de encontrar hoy pero todos van a encontrar algo aquí en la escuela o en sus casas que puede atraer un imán y por qué vamos a hacer esto hoy para explicar un objeto atraído por un imán recuerden qué son las cosas que van a atraer mi imán piensa en algo que ya sabes recuerdan este clip va a atraer mi imán a este clip qué piensas qué piensas tindón sí se atrae muy bien tres clips este es su trabajo de hoy de buscar algo que se atrae a su imán pero primero queremos repasar qué son unos objetos que sí están atraídos a los imanes por eso vamos a ver un vídeo aquí todos juntos y usan sus atentoscopios para poner mucha atención a mi vídeo para que después del vídeo vas a tener unas ideas de las cosas magnéticas que podía buscar en tu casa o aquí en la escuela listos atentoscopios es tiempo de ver vídeo recuerdo en ese niño en la semana pasada él estaba buscando energía de luz y calor pero hoy que va a buscar el que piensas cosas magnéticas listos características de los imanes 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 polo efectos de atracción y repulsión de objetos sabías que la causa de que los imanes atraigan algunos metales como el hierro el níquel y el cobalto es el magnetismo magnetismo dicen magnetismo por favor magnetismo otra vez muy bien la energía de un imán se llama magnetismo muy bien los imanes son objetos que tienen la propiedad de atraer metales existen dos tipos de imanes los artificiales que pueden ser de diferente forma y los naturales como la magnetita recuerdan estas palabras practica decir conmigo por favor naturales naturales muy bien imanes naturales vienen de la naturaleza como esta roca se llama magnetita magnetita hecho por la naturaleza es un imán natural que tipo de imanes esta roca natural excelente pero este imán que ves aquí es similar a mi imán que tengo en mi mano y este imán no vino de la naturaleza fue hecho por un hombre o una mujer fue hecho por un hombre o una mujer y recuerdan como se llaman esas cosas hecho por un hombre artificiales otra vez que dice artificiales muy bien que si son imanes pero no son imanes naturales no vinieron de la naturaleza pero es imán que son rocas que son rocas los imanes sean de la forma que sean tienen dos polos de comportamiento distinto uno llamado polo norte y como se llama el otro polo este es el norte y este es el sur muy bien y el otro llamado polo sur todos dicen polo norte polo sur muy bien en los polos se concentra la mayor capacidad de atracción de los imanes eso significa que al polo al final del polo al extremo del polo es lo más fuerte el poder de imán cuando los imanes se acercan por el mismo polo sucede el efecto de repulsión es decir se rechazan todos dicen esta palabra conmigo repulsión otra vez repulsión excelente excelente mira mis dos imanes aires de repulsión no son amigos están peleando sur al sur no se atraen en cambio cuando los imanes se acercan por los polos opuestos sucede el efecto de atracción es decir que se unen dicen por favor atracción otra vez atracción excelente y mira la atracción norte sur norte sur que fuerte la atracción actualmente los seres humanos utilizamos el magnetismo en diferentes situaciones y objetos hay muchos objetos con imanes ahora es el tiempo de poner atención atentos copios en que son objetos reales que usan imanes vas a ver muchas ideas aquí en que puedes buscar tu casa después listos por ejemplo te has dado cuenta cuando empujas la puerta del refrigerador y falta un poco para cerrarlo ya no necesitas seguir empujando se cierra solo como por arte de magia esto sucede porque en la puerta del refrigerador hay un imán que al acercarse al metal lo atrae imanes en su refrigerador en la puerta para ayudarle en cerrar la puerta siempre que bueno también lo encontramos en algunos bolsos o estuches en las bocinas en algunos juguetes que tu conoces checar a sus juguetes también como el pizarrón mágico los números y letras que pegas en el refrigerador etc lo utilizamos hasta en trenes de alta velocidad como el de Japón y no podemos olvidar un invento algo antiguo pero muy útil la brújula la brújula recuerdan para saber dirección tienes una de esas en tu casa la brújula es un instrumento que sirve para la orientación y utiliza el magnetismo para su funcionamiento la aguja señala siempre el norte magnético de la tierra hoy aprendimos que los imanes y sus efectos son de gran utilidad en nuestra sociedad es increíble todo lo que podemos hacer con imanes no crees por último ayúdanos a cuidar los espacios públicos ok por último es tiempo de prepararse en trabajar en cuaderno y buscar tu casa vámonos a mover a la siguiente página verde para preparar cuaderno y ayudarme en buscar algo magnético aquí en salón nos vemos pronto hasta la próxima